Mira gente, Zika, ayer le eché un aceite a la gallina, a la mamá, a la negra, en la cabeza, porque yo pensaba que se había quedado calva porque las otras le picaban. Pero me di cuenta, así, observándola más de cerca, que tenía como caspa. Y cuando se asea, pues sale como caspa. Digo, igual tiene algo ahí. Y lo miré en internet y parece ser que es algún tipo de hongo. Entonces, ayer le eché un aceite de este, aceite del árbol de té, quedaba muy poco en el bote, así que lo he rellenado con aceite de rosa mosqueta. Necesitaba un aceite base para que no sea tan agresivo para la piel. Y le eché un poco. Y hoy tenía un cambio total. O sea, en la parte de la cabeza, ahora la voy a coger, ya vuelve a tener color azul, que su piel es negra, pero es como azulada. Y antes lo tenía como blanco casposo. Entonces la tengo que coger y echarle más, porque en la parte de abajo de la cara he visto que también lo tiene igual. Y se le está recuperando lo de arriba y solo lo hecha una vez. Así que ahora la tengo que coger. Lo que pasa es que se queja mucho. Se queja por los pollitos, porque como que los deja solos y empieza como a quejarse. Pero bueno, es un momento, lo hago rápido. Le echo el aceite por la cabeza y veo que le pica también. Se suele arrascar bastante la cara. Así que bueno, hay que hacerlo, que no le guste. Bueno, ya se lo he echado. Hoy no se ha quejado nada, la verdad. Estaba más, yo creo que sabe que la alivia. Se le ha quedado la cabeza un poco aceitosilla. Mira, ya se lo he echado. Se le han quedado ahí los cuatro plumas de punta en la cabeza. La cara aceitosa. Se ha dejado, ¿eh? Hoy se ha dejado bastante. Yo creo que sabe que eso es la alivia. Porque yo creo que le picaba mucho la cara. Lo tenía todo lleno de caspa y lo tiene mucho mejor. Mira, gente, Zika, un descubrimiento. Este ajo, fíjate, lo tenía yo en la despensa. Hacía un montón de tiempo, lo compré en el Lidl. Son ajos en aceite de girasol y tiene algo de vinagre también. Y están como blanditos y están muy buenos. No pica demasiado. Sabe un poco como a pepinillos. Y esto es sanísimo. Buenos días, gente, Zika. He ido a llevar a Isaac con la bici al fútbol. Me ha dejado su chaqueta. Porque ha visto el sol y estos niños ven el sol y se piensa que estamos a 20 grados. Y hace frío, ¿eh? Y he parado aquí en la granja a ver a las cabritas. Y he visto que están fuera. Mirad, ahí están. Están bien gordas. Lo que pasa es que son un poco asustadizas. Los animales que había antes venían corriendo cuando venía alguien. Esto, ¿no? Parece que no viene mucha gente a verles. Tenemos las dos ovejitas. Hay una negra y una blanca que está en la sombra. No se ve bien. No sé si la veis. Solo me miran. ¡Hola! Qué graciosas. Está un poco encharcado esto. Tiene algas. Ahí va, hay tres cabras. Ha salido otra. O igual no la he visto yo porque está como tumbada. Igual no la he visto. Y una, está gorda, parece embarazada. Tiene buenas barrigas. No sé si eran de embarazo. ¿Y esto qué es? Esto es como para poner aquí cosas. Parece. Anuncios. Es que antes se les podía dar comida y ahora no. Por eso a los animales ya no se les ve. Porque antes venían corriendo los burros, las cabras, los patos. Ahora ya no. Entonces, como está cerrado, no se puede ver a los animales, me parece que te ha perdido. Porque claro, imagino que es bueno para los animales que no les den de comer. La gente les daba pan, sobras de casa, de verduras y eso. Yo les traía pan, principalmente. Y por lo visto el pan tampoco es que sea sano. Pero claro, se ha perdido la interacción con los animales y ya no viene nadie. Claro, se han ido para adentro. Es que huyen de la gente. Vaya hombre, me ha cerrado este bicicarril. No sé por qué. Que le damos que cae por ahí, pero no se puede pasar por aquí. Vaya hombre, hay un hombre que viene por el otro carril, por el otro lado. Ah, vale, puedo pasar por ahí. Está pasando él, yo también. Lo que pasa es que por aquí no voy donde yo quiero. Igual me doy la vuelta. Es que yo quería meterme para allá, a la izquierda. Pero no sé. Esto creo que va recto por allí. No me va a llevar al mismo sitio. No sé si ya son más me detrás de esa gente. A ver dónde van. Ha sido una bolsita interesante. Pero creo que no. Voy a mirar en Google Maps. Las nuevas tecnologías nos ayudan. Cuando estás perdido. Es que por ahí pone que tampoco se puede ir para allá. No sé qué obras están haciendo aquí raras. ¡Ay, qué voy cuesta arriba! Que hay un laguito. Y ahora va solo. Ahora que llego arriba va sola. Ya ni con pato. Voy a subir por ese puente. Para ir a la playa o qué. O voy a verlos por aquí a ver si veo los caballos. Señoras paseando. Ah, pues en este lado tampoco se puede acceder. Se ha dado toda la vuelta para entrar al parque por el otro lado. Así que voy a hacer el plan de subir el puente. Aunque viene gente por ahí. Tenemos un cartel informativo. De los pajaritos y tal. El faro. ¿Y esto qué es? No sé dónde está. Ah, sí. Este es el parque donde yo quería entrar. Que estaba cerrado. Y he cruzado este puente. Y estoy ahora aquí. Voy a aparcar aquí la nis. Hace bastante viento. No sé si puedo grabar mucho aquí. Porque hace mucho viento. Igual no se me oye. Aquí me he encontrado el riachuelo. Por allí se puede pasar. Bueno, igual si salto. Igual si salto me mojo. Hoy llevo zapatillas deportivas. Hoy vengo deportiva. Mirad mi outfit. Voy a ver un poco a Isaac. Que ya habrá de empezar partido. Porque se tiene ahí como tres cuartos de hora calentando. Y me voy para casa. Que he dejado el señor marido cuidando a los niños. Su día libre. Y lo puedo trabajar a cuidar a los niños. ¿Qué os parece? ¿Lo tengo explotado o no? Pues ahora me lo merezco. Me merezco mi paseíto. Con la bici sola. Y un poco de respirar. Mirad qué bonitas estas flores. No me oís algo por el viento. Mirad qué pasada. Eso roba meriendas. Ya ha llegado el fútbol. Me parece que todavía no han empezado. Van a empezar ahora. Hoy quiero soltar a las gallinas. A ver cómo reaccionan con los pollitos. A veces se meten por ahí. Y yo creo que no les harán nada. No sé. Vamos a probar. Soltamos un poco. A ver. Hoy que hace sol. Voy a tapar primero mis ajos. Para que no se los coman. Y el apio igual también. ¿Qué está tosiendo Gwishon? ¿Ya sabéis comeros la hierba directamente? La gallina quiere intentar ir para no ir los pollitos. Aunque las gallinas no le han hecho nada. Estaba nerviosa la madre. Así que le ha abierto la puerta. La puerta ha entrado corriendo. Y les he cerrado las puertas para que no entren las otras. A molestarlas. Uy. Se refleja y algo. Y se han metido ahí dentro. Sí. Están más tranquilas. Porque estas. Son unas terremotos. Se meten ahí dentro. Y empezarían a revolverlo todo. Esto de aquí tengo que protegerlo porque me huele aquí una gallina. Me va a comer estos ajos. Y ahí tengo semillas plantadas. Y están empezando a salir la hierbabuena por ahí. Una hilera. La hierbabuena va por raíces. Se va extendiendo por raíces. Y no sé si estarán saliendo ya. Había plantado aquí cosas. Pero no. Pepino creo que había plantado. Así que esto lo tengo que tapar. Pachín, pachín. Mamá, mira. En esta de aquí, que es el aguacate. Que no sé si brotará otra vez. O está muerto porque se congeló. El aguacate se está liando con la regadera. No sé si brotará otra vez. No tiene pinta. Así que en este creo que voy a plantar las caléndulas. Ahora lo que voy a hacer, voy a plantar las semillas. Por algunos tiestos que tengo por aquí. De cosas que ya se murieron el año pasado y tal. Por la honga. Por la honga. Oh, hijo. Hijo, hijo. ¿Qué te pasa, hijo? Tienes hijos, tú o yo. Tienes hijos. Yo soy hijo. Sí. Oh, mía. Mamá, pones los patatós. Hijo, mamá, pones los patatós. Pones los patatós. Sí. Hijo mío. Muchas piedras con pos. Este laurel no sé si tengo que cambiarlo a un tiesto más grande. Porque el laurel es un árbol. Entonces, el año pasado lo puse en este tiesto. Tienes hijos. Tienes hijos. Son. Ven. ¿Quién se lo ha llevado? Se tiene que haber partido en trocitos Se lo va jugando como al fútbol ¿Por qué quita la paja así para atrás? ¿Qué está haciendo con la paja? ¿Vas a hacer un nido? No sé, coge las paja y las hecha para atrás ¿Te está curando la cabeza o no? ¿Has marchado tu bici? ¿Qué? ¿Pajaritos han manchado tu bici? Sí, vía Ya entraba el conejo ahí en la casa de la... Mira los pollitos como están creciendo Que ya están como despeluchados Que les van saliendo las plumas de adultos Y están muy graciosos No están tan esponjosos como la semana pasada Cambian de semana a semana Lo malo que aquí el clima Pues aunque ahora están todo el rato que pueden fuera Pero aquí llueve mucho Está todo lleno barro El césped no termina de salir Porque entre que lo arrancan las gallinas Y lo muerden los conejos Pues... Hay muchísimo barro en el jardín Ya sé que muchas veces me habéis dicho Que ponga césped artificial Pero el césped artificial Yo creo que las gallinas lo picarían Y se lo comerían igualmente Y seguro que no es bueno para ellas Y no me gusta No me gusta la apariencia artificial La verdad Parecía que estaban buscando comida Y justo cuando se echaron Se han retirado a dormir Así que nada Se la dejo ahí Y voy a cerrarles Para que no entre el conejo a molestarlas Una cosa que me alucina de los conejos Es que nunca se resguardan de la lluvia Las gallinas sí Que sí que se van corriendo Se meten para adentro Los conejos no Y a veces los veo Me asomo por la noche Y están ahí En mitad de la lluvia Les da igual Se ha puesto el día un poco gris Bueno aquí es lo que hay Tenemos un día de sol Y una semana de lluvias Les voy a enseñar un poquito Cómo van mis espinacas Que plantee Mirad cómo van tirando para arriba Las voy a abrir Para que se riegan un poco Porque están un poco secas Y también tengo mis ajos Que están bastante majos Y bastante tiesos Y no me descuido De dejarlos abiertos Cuando esté la gallina afuera Porque en un solo descuido Se los comen enteros Por favor Música 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 bueno como está lloviendo fuera me voy a meter adentro que tengo cositas que hacer también de costura que apetece cuando estaría así gris y está todo el día entero lloviendo y tal me apetece como sentarme a coser y hoy aprovechando que rasita ha dicho que quería hacer briguas que son unos triangulitos de pollo que le salen al muy rico os digo poseen el libro de hacer la cena y voy a aprovechar para arreglar esta gorra que la hice todavía sigo probando patrón creo que ya tengo el patrón definitivo entonces está fue uno de los intentos que hice y me quedo muy grande entonces le voy a quitar uno de los triángulos que o sea tiene ocho triángulos le voy a quitar uno lo voy a dejar en siete entonces tengo que descoserla y quitarle el triángulo y volverla a montar la verdad que no me gusta nada hacer arreglos es una de las cosas de la costura que más odio no me gusta nada pero bueno a veces hay que hacerlo y si no queda otra que o sea si no me gusta cómo queda no la voy a usar entonces prefiero arreglarla y así me la puedo poner y hoy como tenía el día un poco así de que se ha puesto a llover y quería hacer cosas en el jardín pero vamos a puesto a llover pues mira me ha quedado este tiempo y luego en un momento luego no cuesta nada así me cuesta más ponerme que hacerlo es que a mí realmente de coser lo que me gusta la parte creativa o sea el coser en sí mismo no es que me apasione lo que me gusta es la parte creativa que tiene el coser o sea el poder crear prendas de ropa o cosas de la nada de una tela y unos hilos y el ver el resultado y esa es la parte me gusta no crear cosas nuevas por eso el tema de arreglar cosas que ya están hechas o que han salido mal o que tienen un roto o yo que sea un bajo cambiar una cremallera me parece algo muy tedioso y es algo que digo muchas veces también que me cuesta menos hacer una prenda nueva que arreglar una vieja porque hacer una nueva es coger una tela poner el patrón cortarlo y coserlo pero para arreglar algo que ya está hecho tienes que descoser y desmontar algo puntada por puntada es mucho trabajo y a veces las cosas están muy rematadas sobre todo cuando estás cosiendo pantalones vaqueros o cosas así es mucho trabajo te dejas ahí los dedos y los ojos el otro día en el vídeo que hablaba de los hobbies me hablabais muchas que os gustaba coser que era vuestro hobby yo la verdad que como hobby no sé si quizá cuando era chaval así que era como mi hobby pero como luego ha sido mi profesión de dos años de que me dedicaba a coser laboralmente al final se queda un poco como o sea hay cosas a las que les coges manía porque las has hecho durante muchas horas y es lo que os dije un poco de los hobbies que cuando a un hobby le empiezas a hacer cosas por obligación le empiezas a meter requisitos le empiezas a poner unas expectativas como que pierde un poco la magia de ser hobby no porque estás ya cargándote como la parte espontánea o la parte de disfrutar del proceso cuando estás haciendo partes por obligación entonces hay cosas de la costura como esto como arreglar algo que le cogí bastante manía también estuve trabajando haciendo arreglos sobre todo cuando estaba estudiando la universidad hacía arreglos en casa para una tienda de arreglos o sea yo iba ellas me daban unos cuantos arreglos yo los hacía en casa y luego pues los lleva términos y me pagaban y también cuando fui a vivir a madrid cuando estuve estudiando lo diseño de moda también trabajaba para una tienda de novias haciendo arreglos y claro ahí el nivel de perfección y era mucho trabajo y encima no estaba bien pagado porque yo no era que yo hacía directamente el arreglo a la clienta sino que me pagase ganaba la tienda y me pagaban a mí y no me pagaban mucho también es que era una chavalica aunque también es verdad que en ese tiempo aprendí mucho de escosiendo prendas aprendes cómo están montadas también y de remates de confección aprendí bastante porque yo realmente lo que estudiaba era diseño de moda yo no yo no estudiado corte y confección como tal estudiado patronaje y estudiado diseño de moda pero la parte de confección la he aprendido yo sola a lo largo de los años y a base de trabajar y bueno mi madre la modista y mi abuela también algo aprendí en casa pero nunca es que ella se pusieran a enseñarme he sido bastante autodidacta en este campo luego también los sitios que he trabajado en las grandes empresas de confección que trabajan para inditex teníamos un equipo de modistas o sea yo hacía el patrón y hacíamos la prueba de patrón en una prenda y las modistas es me enseñaron mucho también cuando estuve trabajando con ellas porque igual yo hacía un patrón y ellas me decían mira esto no se puede hacer así porque tengo que montarlo de esta forma necesito que más esta pieza y ellas mismas me enseñaban trucos y cosas también que yo no sé si va con la profesión pero todas las modistas que he conocido son maravillosísimas personas no sé si tiene algo que ver pero vamos que son todas tengo unos recuerdos de estas mujeres vamos eran como madres todas una vez que he conseguido desmontar todo cortar el triángulo y volver a ponerle el triángulo en o sea quitar el triángulo y volver a unir la costura ahora tengo que ponerle la cinta que remata todo el borde esta vez la voy a hacer de una vez porque cuando lo hago la primera vez lo coso en dos veces primero coso por dentro luego le doy la vuelta y le hago un pespunte pero como ya está hecha la costura de antes es fácil hacerlo por encima así metiendo la tela dentro del remate y hacerlo de una sola vez así me ahorro un paso y esta boina además como es para mí que no es no la voy a hacer para tiendas el prototipo digamos pues bueno que tampoco la tengo que hacer perfecta cuando hago para mí hago algún me saldo algún paso dicen que en casa de oro cuchara de palo y esto es muy real a mí me pasa con la costura en mi casa me tiré tenía al lado de la máquina de coser cuatro pantalones vaqueros para arreglar los bajos igual estuvieron un mes y medio ahí esperando y un día me dice lo voy a hacer yo al final porque no los he estrenado y ya dije venga lo voy a hacer bueno una vez que haya terminado todo sólo queda cortar los hilitos y comprobar que ha quedado bien porque a veces puede pasar también que necesita un arreglillo más creo que no porque lo que es la cita de contorno estaba bien de medida y sólo era quitarle frunce para quitarle un poco de volumen porque había quedado tan grande que parecía como una especie de gorra de estas de tren antiguas de conductor de tren antiguo y el efecto que busco es más como una boina así como estilosa entonces creo que con un poquito no me gusta muy pegada tampoco pero con un poquito de volumen que lo puede echar así como paulado y que quede gracioso estiloso y moderno y además pues al ser negra pues pega con todo aunque yo no soy de vestido de negro la verdad pocas veces me habréis visto de negro no sé me parece como muy triste que me endurece un poco también las facciones pero bueno es un básico bueno que os parece cómo ha quedado ha quedado bastante mejor me gusta mucho además lo que os digo me la puedo echar así paulado y me gusta mucho resulta voy a ir a verme fuera con la luz natural a ver aunque está el día un poco gris es una luz natural grisácea a juego con mi jersey aquí estoy bajo la lluvia buscando dónde me puedo sacar una foto para la portada del vídeo pero se ve todo muy gris está el día tan gris que se ve el jardín gris también gente cica espero que os haya gustado vídeo de hoy me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí hasta final del vídeo os quiero recomendar un par de vídeos relacionados aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro para que podáis elegir el que más os guste espero que tengáis un bonito día y muchas gracias chao